Qué rollo amigo, qué rollo amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que te encuentres muy bien allá en casita, mi nombre es Alex Cázares Como ya leíste en el título amiga, el día de hoy te voy a bendecir verdad, con un ASMR, hace mucho amiga que no te hago uno, así que sin más preámbulo amiga, comenzamos El día de hoy me voy a entregar completamente a ti amiga, me propuse hacerte dormir a la de ya amiga, así que va Junte aquí de todo amiga, de todo junte para poder hacer que conciles el sueño Y yo aquí diciendo que conciles el sueño, bueno al menos que te relajes amiga o que agarres cuero un buen rato Vamos a empezar con las uñas porque me lo han pedido muchísimo amiga, muchísimo, así que Dime ahí en los comentarios cómo vas amiga o si estás con los puros audífonos amiga intentando dormir pues duérmete Dime ahí, Sebastián se está durmiendo amiga, ahí es de abajito Con una uñita nomás Escucha esto Dime ahí entonces ¡Suscríbete! Imagina que te estoy rascando la cabeza, amiga, para que te duermas bien a gusto Que te estoy haciendo piojito, amiga, con estas uñas ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Carozco, 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 carozco lo amigas lo amigas y algo real Está bien, amiga, si vamos bien Es un videojuego, mira, amiga Aquí un jugo también, amiga ¿Qué más, amiga? También traje bols de agua con diferente cantidad de agua Es demasiado Ay, perdón, 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 perdón Mejor este, amiga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Traje esto, amiga, mira, bueno, voy a dejar lo que yo considere mejor para el final, amigos Así que traje también una libreta, amiga ¿Qué más? ¿Qué más? Niña, no tiene Niña, niña Por favor, vuнова No, maién Niña, niña Niña Espero que te esté gustando Amiga, lo estoy dando todo Traje esto también Pensé que iba a sonar mejor Pero tengo otro de cristal No, no, no También amiga con el Nintendo Ay, qué más amiga, qué más El celular como si estuviera escribiendo Amiga, espérame tantito Ahí va Qué difícil Si les está gustando Amiga, me lo dejan saber en los comentarios Porque yo lo estoy dando todo Amiga, ahora vamos a hacer como que soy Barbero, amiga Te está gustando Cómo te está quedando el corte Sebastián se me queda viendo bien raro Fija, no sabe qué está pasando Si le gusta, amiga A ver, déjame humedecerte tantito el cabello Ay, amiga Estoy haciendo un mojadero Amiga, me estoy mojando Pero todo sea por ti, amiga Ahí está Ahí está Vamos a ver si Sebastián ronronea Merlin iba a decir ya Ven, pechocho Ven, pechochito No, amigos No, ronronea Pues no sé más Qué hacer, amiga Estoy haciendo un mojadero, amiga Qué más, qué más Tengo papel de arroyo Aquí, amiga No sé pa' qué A ver, amiga Ustedes van a ser los jueces Ahí en los comentarios Déjenme Qué fue lo que más les gustó Y les puedo hacer un video exactamente de algo, amiga De 10, 15 minutos Si me dicen las tijeras Pues las tijeras Si me dicen el atomizador El atomizador El agua O ahí eligen ustedes los favoritos, amiga Mínimo unos 3 o 4 Mínimo unos 3 o 4, amiga Para hacerles otro video, amiga Pero que lo disfruten más Porque de eso se trata, ¿no? Para que se relajen un buen rato Si son las uñas Pues las uñas Si es leyendo un libro Pues leyendo un libro Que tengo pendiente eso, por cierto Puede ser lo del gotero Ustedes me dicen, amiga Sus favoritos Y yo les hago un video ASMR Solamente con esos, ¿ok? Creo que es todo, amiga Ya me voy Lo único que voy a hacer es tomar agua Ups Voy a tomar agua, amiga Para despedir el video A ver cómo suena Amiga, no pude Me mojé todo Espérame tantito Yo me acuerdo cómo hacerla sonar Creo que sí sonó Sí Ya voy a cortar el video, amiga Porque Sebastián dio con la tapa Que se me cayó Y está haciendo un ruidajo Igual y me desbanco en el ASMR Amiga, y lo está haciendo mejor que yo Y pues qué oso pasar aquí La witness, amiga O diría mi amiga la bútera Pues es todo, amiga Espero que te haya gustado Te mando besitos Hasta donde quiera que estés Comenta, comparte Suscríbete Y todo ese show que se dice Tú ya sabes qué hacer Nos vemos en otro video Aquí abajito te voy a dejar Mis redes sociales Por si gustas ir a seguirme Tengo Facebook, Instagram Y TikTok Si estás dormida, amiga No te preocupes No ocupas ir a seguirme Tú duérmete, amiga Y pues es todo Ok Hasta luego, amigos Bye Bye